¿Y tú vive todo bien? Muy bien, con este verano, que verano excelente Va a durar poco Dicen que mañana se pudre todo Igual vos no tenés problema, te vas al calor de río Igual por lo que tú ves, viento en río Está nubleti Bueno, pero no hace frío No, no hace frío Estás a una cuadra de la Rambla De la playa de Ipanema Un poquito más No, no, yo sé dónde estás Atravesás el parque No me acuerdo cómo se llama Es un músico, ay No, ahí está La calle, el nombre de la calle Ahí está la escritura de Gilberto Con la guitarra al hombro en la Rambla Pero el parque tiene nombre de músico también Ah, no me he acordado de eso Pero atravesás el parquecito y llegás a la punta de Ipanema Ahí en Arpogador En Arpogador, sí señor ¿Sabes qué se le ilumina? Habla de río y se le ilumina la cara Es que cuando uno habla de río se le ilumina Vos no fuiste nunca, ¿no? No A río no Por eso no sabés A río me puede Si hubiera sido Participabas de la sonrisa que se nos abre cuando hablas de río Y además río sabe que me puede Esa es mi desventaja Viste cuando sabe Vio te abraza cuando llegas Parque Garota de Ipanema Bueno, es la canción Claro, yo sabía que tenía algo que ver con la música Pero ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre El autor Vinicius No, no, no ¿De Garota de Ipanema? No, no, no La Garota de Ipanema Es de Capaz que de Vinicius la estoy errando Mira qué cosa más linda Tan llena De Gilberto No, no, para mí es Vinicius De hecho la historia dice que la escurrió en un bar Sentado Tomando whisky Que había una chiquilina Que hoy sería cancelado porque era una chiquilina Que pasaba todos los días para la playa Sí, sí, es más Está el bar Claro Pero el bar es una gran decepción Bueno, como todos los bares que fueron alguna vez Y después dejaron de ser Y ahora lo que hay es una cola en la puerta para poder entrar Para mí es Vinicius Porque realmente la escribió en ese bar Sentado en ese bar Mirando a esa chiquilina Inspirado en esa chiquilina Que la veía pasar tan llena de grasa Todos los días Él tan llena de grasa seguramente sería mirarle, ¿no? Sí, claro ¿En esa época? Ese No, en esa época Tenía que ver con el contorno de las caderas En todo, lo que pasa es que en esa época se podía O sea, lo exteriorizaban Vinicius y Toquiño dicen por acá No, no, no Para mí lo escribió Vinicius, Toquiño Lo que pasa es que era Se picó, me gusta En un momento fue como el Tom Jovín, dicen otros Tom Jovín, claro Fue Tom Jovín Las músicas de Tom Jovín Y las letras de Vinicius de Morales Ah, bueno, pero Vinicius tiene que ver A mí Vinicius O sea, porque me acuerdo de Vinicius ¿En qué charla fue? O sea, el que miraba a la chiquilina era Vinicius Claro, porque hay una Incluso yo le vi una charla a Vinicius No, en los recitales que hacía en Punta del Este y en Argentina En La Fusa En La Fusa Que él tenía una botella de whisky Y un vaso de whisky Y iba hablando mientras Sí, sí, sí Y en una cuenta que ahora te pone mal Escribió Sentado en la mesa de la vereda del bar Viendo pasar una gurisa todos los días para la playa de Hipaneo Está bien Como que la calle es en la bajada hacia la playa Sí, es una avenida Es una avenida, no me acuerdo cómo se llama Que es como la continuación de la avenida Atlántico de Copacabana Que tiene dos bares enfrentados Uno se llama Garota de Ipanema Y se supone que ahí el sentado La veía pasar a la chica para la playa Y le hizo la letra Y Tom Jovín le hizo la música En la misma charla esa de la que habla En el recital Dice en un momento Para y se sirve un whisky Y dice que es mentira Que el perro es el mejor amigo del hombre Que para él el perro es un vaso de whisky Que el mejor amigo del hombre es el whisky Tremendo disco El en vivo lo tengo En vinilo es un No, pero aparte Con María Betania, ¿no? María Betania y Toquiño Ahí va Haya sido o no haya sido Creo que Río tiene esa musicalidad, ¿no? Justo el otro día Hablando del Montevideo Sonoro Y de cómo en las ciudades vos podés Unirlas con determinadas músicas Río tiene como esa cosa De que hay ciertas canciones Que vos las escuchás Y aunque no haya sido Te llevan ahí Y Garota de Ipanema es una O sea que vos Pensás directamente en Río Para los que están preocupados Grasa es gracia en portugués Sí, sí Ah, ¿por qué no? Porque algunos pensaron, claro Que estaba hablando del sobrepeso De la chiquilina Del cuerpo, no, no No se habla del escuerpo, ¿verdad? No, no se habla Pero eran otras épocas también Ahí está hablando del cuerpo Claro, eran otras épocas Pero no, claro No por el peso Por la gracia que tenía en su andar Sino por sus dotes Por decirlo de alguna manera ¡Dígalo! Y en la punta de la playa Está la escultura de Tom Jovín Donde empieza Ipanema Con la guitarra al hombro caminando Ahí con la guitarra al hombro Una escultura de tamaño casi normal Sí, real te diría Real, o sea Es como si estuviera ahí Este Y está ahí El disco ese Es un discaso Es muy viejo, ¿no? Pero Porque además Él habla entre todas las canciones Que es lo que tiene Divino Cómo va Cómo va hablando Y Y Mencionando cosas Si no me equivoco El disco además arranca Con A Copa Du Mundo en Osa Sí Porque venían de ser campeones del 70 De México 70 Arranca con esa canción Milonga, da milonga Bucaburete Esa es una de las canciones que me acuerdo Divino Sí, tiene un montón Divino Pero hay como Dos o tres canciones Que son muy, muy, muy Icónicas Capaz de De la asociación con Río Y bueno Lo que pasa es que el tema es este De que Metimos a hablar de música Y no sabemos nada No, yo soy una teoría Pero el tema de la Bossa Nova Es Y la Bossa Nova Es una cosa que es Solo Es una Una creación De los brasileros Punto Digo Después en el mundo Empezaron a A tocar Bossa Nova Es más Uno de los que Hacía cosas que Tenía mucho de la Bossa Nova Era Mateo Claro Este Pero Pero El origen De esa Música Es 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 brasilera Y es de Río de Janeiro Claro, de hecho Dicen que Como que el movimiento Surgió en la Praza Dolido Que está ahí En Copacabana Cerca de la playa Como que se juntaban ahí A tocar y a bobear Y a tomar birra Este Cuando no tenían Donde caerse muertos No tenían una casa O un estudio Y entonces lo hacían En la plaza esa Que es una plaza Para muchos más conocida Por una feria Que tiene con ropa Me gusta más Creo que le da Mucha más mística Todavía Que tengan ropa No, no Que no sea el estudio Sino como esa cosa Arrancó ahí Después se fueron todos Para arriba Creo que uno de ellos Vivía cerca No me acuerdo bien la historia Y se juntaban ahí En la plaza De Liro Igual no es la música Más popular de Río ¿No? El samba Mucho más popular Que la Bossa Nova El samba Y todas sus variantes Todas las variantes Que tienen Pero bueno Muy bien Bueno, ¿están bien? Para mí es un gusto Volver Encontrarme con ustedes Bienvenido, profesor Mejor, mejor Me alegro Me gustó, me gustó Todavía tengo la voz Un poco A mí me da la sensación Que vienen como Medias recargadas Los refrios Últimamente Sí Me empezó A mí empezó El lunes Cuando me fui de acá Llegué a casa Ya Y el otro día Mañana No podía con mi vida Y este Con un refri imponente Que lo definí Como fue que dijo Bueno, no voy a decir Lo que dijo Fabri Pero Yo lo definí Como una gripe leve O un refrio fuerte Lo que tuve Ah, una gripe Está bien Una gripe leve O un Claro, Fabri Lo traslado a los medios De comunicación Claro Claro Por eso Bueno, Delgado ¿Cómo está? Cuénteme Muy bien, muy bien Un fin de semana Sorpresivo Va Sí, sorpresivo Porque en realidad Las dos cosas No me imaginé Que Peñarol le ganara Con tanta facilidad O está en River Si bien, yo creía Que era favorito Igual con suplentes Y mucho menos Me imaginé Lo de ayer Y mucho menos Me imaginé Lo de ayer Después de que empató Nacional Que en el prejuicio Que yo por lo menos Asumo que tengo Dije, ah, bueno Ahora En los minutos Que le quedan Lo va a pasar por arriba Totalmente No, pero no es un prejuicio Y no solo que Le ganó Ramper Sino que le ganó Con un penal A los 95 minutos Un penal Que a mí me deja dudas Pero bueno Lo podemos discutir Después ¿Te deja dudas Del penal? Sí ¿El penal? El penal ¿O la posición adelantada? Es como que Él Me gira medio Que hace el esfuerzo Por no tocarlo Y él se va No sé Pero me dejó dudas a mí Ya me van a empezar a putear Bolso No sé qué No hay chance De que cuando opinas Ya me di cuenta Yo tengo claro Que vos sos Cuando es nacional Sos bolso Cuando es español Vos querés estar bien Con todo el mundo No, más bien que me puté En otros cuadros Y bueno, viste Que dicen que si hablan mal Yo soy de la escuela Yo soy de la escuela Gorsi Exactamente Bueno, dicen que era De Gebel No, no de Gorsi No, bueno Pero Gorsi Lo ha hecho un paradigma El primer partido Por supuesto De hecho Alguna vez me lo dijo Cuando trabajaba con él Que lo importante Era que hablaran Exactamente Pero bueno Para mí también fue Sorpresivo Porque en las más nacional Venía muy bien Porque venía con una cosa Ahí de Que incluso creo que Lazarte lo dijo Antes de jugar Es una semana De nueve puntos O sea Que era una semana Para consolidarse Porque además De alguna manera Yo no voy a decir Que ella la ha perdido Pero pudo haber perdido Las posibilidades De estar en la definición Del campeonato Digo, era un momento Era un momento Para mantener La diferencia En la clausura Y soñar con la anual Y soñar con la anual Sobre todo A la espera Del problema Que tiene El problema La felicidad Que tiene Peñarol Para decirlo bien De jugar La distracción Claro, pero es una distracción Sí, además con agregado Yo creo que si uno miraba El fixture de los dos Rampla acaba de romper Con ese prejuicio Daba la sensación Que el camino de Peñarol Era más sinuoso Que el de Nacional En la clausura Pero claro Después de perder Con Rampla Todo eso Esa especulación Es como más discutible Yo creo que El tema que tiene Es que Pasó de Estar fuerte En la clausura Sentir que eso Lo metía en la definición Y soñar con la anual A Complicarse la clausura Y no te digo Descartar la anual Pero cinco puntos Faltando Cinco partidos Es un montón Hoy Hoy estaría jugando Una final Hoy estaría jugando Una final de clausura Una final de clausura O sea Tendría que ganar La final de clausura La semifinal Del campeonato Y Las finales a dos partidos Para ser campeón uruguayo Si Por lo menos ganar uno Y empatar uno Por eso Ganar las finales a dos partidos Ganar las finales a dos partidos Son cuatro partidos Tenía un Tendría Un Triple match point Como dicen en tenis La oportunidad de la final de clausura La oportunidad de la semifinal Y la oportunidad de las dos finales Sí Pero bueno Falta mucho todavía No falta mucho Pero falta todavía Y quedan muchas cosas importantes En juego Que Que pueden ir Ir definiendo esta Esta situación Pero yo El otro día Que al fin No tiene nada que ver Es tardísimo lo que voy a decir Pero bueno Porque me impresionó mucho Me impresionó mucho La falta de Damiani La cara que pone Damiani En el partido de Boston River Con ¿Meñar? No, no En el partido anterior Cuando los pensaron Ah, cuando le sacan la doble amarilla La cara de Damiani Es increíble Tenía Tenía todo Venía haciendo goles Todos los partidos Casi todos los partidos Y iba a jugar Contra Peñarol Y termina cometiendo esa falta Que fue una pavada La falta Una pavada En el sentido que no tenía Ningún sentido hacerla Esas cosas Esos gestos que te quedan Después de ver Vamos hablando además Del goleador de clausura También, claro Que había anotado Seis goles O sea, que había anotado En los últimos seis partidos En todos un gol Y que de los ocho Que lleva el equipo En siete había anotado Por eso te digo O sea, para un equipo chico Es una bajada descomunal No, pero además Para él Que es jugador de nacional Que está a préstamo Claro Jugar contra Peñarol Era la Fue con progreso La dola amarilla Con progreso Con progreso Sí, claro Fue un golpazo Pero bueno Lo que también Esa cosa que tiene el fútbol Todos miramos a los grandes Pero la derrota de nacional Lo mantuvo a Boston Real En la pelea de clausura Pues estaba un punto De los dos grandes Sí, señor Pese a haber perdido Pese a haber perdido Creo que Danubio Al volver a empatar Como que se aleja Definitivamente Lo de Danubio es increíble Porque pensar que le descuente Cuatro puntos A los dos grandes En lo que queda Parece complicado Es muy difícil Pero además porque Viene perdiendo puntos Perdiendo puntos Perdiendo puntos Hice una muy buena campaña Arrancó muy bien Pero después se quedó En los últimos cuatro partidos Empató tres Y perdió uno Pero además Llegó a esa fecha primera En dos de los cuatro Por lo menos No sé si no en tres Le empataron en los descuentos En los goles En el descuento No En tres de los cuatro Le hicieron goles En los descuentos Por eso te digo Defensor Wanders Y Peñaroli Tremendo Es increíble O sea Esos últimos minutos Fueron tremendos Para Danubio Y creo que el otro Hay dos cosas más De la fecha El otro que se cayó Fue Wander Que Feni le ganó de atrás A Wander y en el Viera Que eso me parece Que es una noticia Y lo otro que me parece Que es lo más fresquito Es que la victoria De Miramar Todos mirábamos El duelo Fénix Cerro Al ganarlo Cerro Como que respiró Pero la victoria De Miramar Hoy con Deportivo Maldonado Un decreo definitivamente Deportivo Maldonado Pero a Miramar Lo pone Re contra tiro de Cerro Cuando queda un trecho Todavía Queda un trecho En la pelea Por el descenso Lo que te iba a decir Es que Una de las cosas Que vas percibiendo Es que cambia Muy poco todo Defensor que está Haciendo una muy pobre Campaña en esta clausura Sigue estando ahí En la cuarta posición De la clasificación O en la tercera No sé ahora Si está tercero o cuarto En la tabla general O sea Que pierden tanto Es tanto lo que ganan Ganan, pierden Ganan, pierden Que no logran Resolver Pegar un salto Sin caminarse Para un lado No lo logran resolver No, no, no pueden Es que Que dijo Lazarte ahí Del electrocardiograma Sirve para todo el campeonato Para todos los equipos Ganan, pierden Ganan, pierden La paridad es muy grande Pero yo en realidad No te preguntaba Cómo estabas Por el fin de semana Te preguntaba Cómo estás Para irte Ah, muy bien Muy bien Solucionando Detalles que siempre Hay que solucionar Pero bien Envidié un poco Lo voy a hacer público No debería Envidié un poco A Jarobisky ¿Por? Porque hoy hablamos De cómo veníamos Cada uno Y me dice Yo bien Yo cierro la puerta De mi casa Y me voy Me olvido Los hijos Los perros La escuela La gimnasia artística Ah, vos no tenés Gimnasia artística Le digo No, me dice Los remedios Él no precisa remedios Yo acabo de ir A buscar los remedios A mi mutualista Para llevarme Segundo defensor ¿No se me va a decir El remedio de la presión? Profesor Allá en Río Bueno Pero los remedios De la presión Se compran Gonzalo Ah, pero yo me los llevo De acá Los que me mandan a mí Este Todo contenido Ay, este No creo que en Brasil Los remedios de presión Necesitan receta No, y acá tampoco Lo que pasa es que Valen el triple Sin receta O sea, el amor No te cambia solo Los hijos Si no le dan Se cambia todo Claro Te cambia todo Se cambia todo Bueno, pero Si es una eventualidad No, no Bueno, si Si no los conseguís Si te los olvidaste No los conseguís Obviamente No vas a No vas a arriesgarte Por 800 pesos Claro Por eso te digo Pero Pero Eramos De la motobalita mejor Cuatro bambitas Contra 1.200 Claro ¿Sabes cómo juega? O sea que vos decís que El problema principal Es los perros No, 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 no Ah, las hijas Son más problemas Sí, yo digo El día que los perros Sean más problemas Que las hijos Hay un desfasaje ahí Tendrías que analizar Un poco la situación ¿Qué está pasando? Bueno, está Pero los perros Pero los perros Son también un problema Son un problema Claro Que son un problema Y quién va a ir A darles de comer Y quién va a ir A darles ahí el agua Y cuidarlos No, porque en tu casa No hay que sacarlos Pero No, no Yo además directamente Dejó casero Está, claro Eso está bueno Dejás casero Claro Que es un amigo Que le rinde Ya de veranito No, no Ella dijo Atra Que vive en el campo Vive en el campo No, vive en una casita Cerca de la playa Pero En la Copa América Fue muy complicado Porque en julio Quién te agarra Pero ahora ya Tengo un montón de amigos Que vienen en la ciudad Y dicen Sí, una cerradita Viviendo ahí Estamos en fiesta Ah, se van a vivir Claro Ah ¿A vos pensás Dejó a un casero? No, no, no Esa es la mejor Un amigo, una amiga Que vaya y se te instale En tu casa La mejor Pero Está bien Porque te cuida la casa También Los perros, la casa Y a él rinde Porque está Ya de calorcito No le dije Lo que decía El estado del tiempo El pronóstico El pronóstico viene Viene bravo Para mañana Martes, miércoles, jueves, viernes, lluvial Sí, sí, sí Ya se comprometió Ahora no puede hacer nada Ya está Bueno, y hablando de Peñarol ¿Cómo la ves? Y bueno Me parece que Tengo una sensación Un poco ambigua En el sentido que Creo que es durísima Para Peñarol Y que vuelve A llegar a una llave En la que no es favorito En la que el favorito Es el otro Pero al mismo tiempo Yo no sé Qué tiene Aguirre ¿Me está? Hoy cuando En el aeropuerto Habló Más allá De, abro paréntesis El hincha ¿No vieron el hincha Que se le pone Sí, sí, sí Este se va a traer La Z De guapo No sé qué bueno Más allá de la anécdota Anula Mufa Me imagino Aguirre ahí Anadocca Aguirre tiene mucha cancha Y se rió hoy Siguió respondiendo Como si no hubiera pasado Me parece que el tipo Está tan convencido Que a mí me hace dudar Dudar positivamente, ¿no? Sí, sí, sí Esa frase que tiene Que dijo que esto Se define acá Pase lo que pase A ver Yo creo que Favorito en realidad Nunca fue En ninguno de los partidos Que jugó Claro O sea, siempre fue Sí, capaz que con Rosario Central Si no era favorito Por lo menos Era parejo Era parejo Pero no era favorito Decir Esto es una Y con The Strongest El favoritismo Te lo daba Como te fuera en la altura Por eso mismo A mí me parece Que favorito nunca fue Y entonces Y que él tiene Que tiene Él y Peñarol Tienen claro Cómo tienen que jugar Y cuál tiene que ser Su desempeño O sea No tenemos que recibir Ningún gol Tenemos que aguantar Eso va a ser nuestro No, no creo que Que vaya a jugar Un partido diferente Del que jugó Contra Flamengo Lo que me parece A mí que la diferencia Es que Botafogo Es mucho más Que Flamengo Total No sé si mucho más Es más equipo Es más equipo Tiene una actitud Diferente Quiero decir Para mí Lo más Desventajoso Lo más peligroso Que tiene Peñarol Con Botafogo Respecto De Flamengo Que es un equipo Mucho más equipo Colectivo Que funciona Que pasa su fútbol En los tres mediopuntas Que juegan muy bien Y juegan mucho Y que es mucho más Vertical y agresivo Que Flamengo No va a estar 60 minutos Tocando A ver si encuentra Un espacio Eso me parece Lo más duro que tiene Las dos ventajas Que yo le veo A Peñarol Contra Botafogo Respecto de Flamengo Son La primera Que es un equipo Que es muy agresivo En los arranques De los partidos Y que siempre Baja en los segundos tiempos Y sobre todo En los cierres Ha tenido varios problemas Para cerrar los partidos Eso creo que lo puede favorecer Sobre todo en Montevideo Y la otra La otra ventaja Que puede tener Peñarol Respecto de Flamengo Es que es un equipo Muy desbalanceado Botafogo Ofensivamente Es un equipo Que le gusta cambiar Ataque por ataque Jugar abierto Como le jugó Boston River Por ejemplo Otro día Con otro nivel De jugadores Sí, sí Estoy comparando el estilo Y no Y que le cuestan Mucho las transiciones Ataque-defensa Las hace muchas veces Lento Y las hace muchas veces Dejando espacio Entre el doble 5 Y los defensas Y ahí Peñarol Puede sacar una ventaja Esa es mi lectura Mirando a Botafogo Sobre todo en Copa Y en algún otro partido Sí Yo creo que lo que tiene Creo que la principal diferencia Que vos marcás Creo que es la verticalidad O sea No es un equipo De aburrido toque Como fue Flamengo Que parecía Que se acababa del mundo Y no los emocionaba nada Fue una cosa horrible Claro Horrible No rebelaron el poncho Nunca Estos Me da la sensación Que son Tienen otra Otra forma De ver el fútbol Y que Va a ser un partido Muy difícil Pero Nadie puede decir Que a esta instancia De la Copa Libertadores Puede haber partidos Que no sean difíciles Estamos hablando Que quedan cuatro equipos Y ya está O sea Ahí vas a ver Pero bueno Tu periplo es largo ¿No? No A la ida Es bien de bien A la vuelta Es un poco más complicado Y Dependemos un poco de No No va a pasar nada ¿No? ¿Habalaste con Milay vos? No Con Milay Con Milay no hablé Pero hace Hoy derogó la FIP No sé Pero llegás a Montevideo ¿Cuándo? ¿Cuándo llegás? No El tema es que la vuelta No había directo Y volvemos para La Niña Argentina Con escala en Buenos Aires Un viaje bastante largo Sí ¿Y llegando? O sea Te imprime el mismo tiempo Que Ir a Madrid Por ejemplo Lo importante es que Pero además Un grande Juancito Y la gente de Quality Porque no había Ya cuando Lo llamamos Que fue El día que Peñal Lo clasificó Ya estaba todo desbocado Y todo tapado Y el charte salía El doble Así que gracias a Juan Yo vi unos videos De gente Que se iba Los aviones Hasta las manos Gente Yo el otro día Hace un mes Más o menos Se me había venido De la cabeza La idea Que quería ir A conocer Calafate Y entonces hice Unas preguntas Allí Para ver Y entonces Alguien me dijo No me acuerdo Que me dijo Por aerolínea No No porque No sabés Si llegás Claro Entonces Claro Es muy difícil Yo no quiero Pero bueno Hasta cuando Se queda el casero No Si se quiere decir No El problema No es el casero El problema Que tengo Tenemos Un campeonato De gimnasia artística El sábado Pero No puedo ¿Quién lo vive Hay que sufrir? ¿Es barra? ¿Eh? ¿Barra? No Hacemos los cuatro estilos Hacemos barra ¿Cómo se llama La de equilibrio? Viga Viga Piso Y me falta uno Y salt Y salt Así que el sábado Tenemos que estar A como de lugar Nada ¿Por dónde está ¿Por dónde está compitiendo? Por el club Lago Mar ¿Por el club Lago Mar? En este caso El campeonato Se desarrolla En el glorioso Colón Fútbol Club El sábado próximo Así que hay que llegar Nadando igual Sí, obvio Bueno, pero si llegas A Buenos Aires Siempre tenés la posibilidad De subirte a un barco Y cruzarte en barco No, y además Un gran Juancito Que supongo que Todas las agencias De bien lo hacen Cuando me dio Me dio el itinerario Antes de cerrar El paseo Me dijo A todos los clientes Les advierto Que Ariel Niñazo Está en conflicto Sí, sí Para que vos sepas La jugada Antes de decir Que sí o que no Al pasaje Sí, sí Así como No, pero va a salir Todo bien Lo importante Y no es para No, es que los aviones Estén bien Los de Ariel Niño No, eso sí Que no estén mal cuidados Eso también No, los aviones No, los aviones Están bien Sí, el tema Es que está Los conflictos Bueno, ves, mirá Hoy Dice un oyente Hoy una agencia Me fisuré Dice Hoy le pedí Una agencia Precio para ir Le quedaba Ida y vuelta En total Y con escala En Buenos Aires Las dos veces Más entrada 2.200 dólares Y el charter Dice que está lleno Le había pedido Él dijo que no En su momento 1.600 Claro Nosotros Viajamos los dos Por mucho menos plata Que esos 1.600 Si no, no podíamos No, para que vean La calidad De quality Montevideo, Madrid Madrid, París Buenos Aires Montevideo Bueno, la cuestión Es llegar Bueno, muy bien 51 minutos Pasan de las 7 de la tarde Algún aporte más Terminó 2 a 0 El primer tiempo Bueno, es de Los Santos Y Spinelli Defensor sobre el Liverpool Y un oyente Ay, Gonz Sos una vieja ¿Qué quedó De aquel pibe Que se iba Y no dormía Antes de los partidos? No, ya quedó Bueno, vio Quedó Ahora voy a buscar Los remedios Antes de ir Escuchá Los remedios Jaro Vicky Me denunció públicamente El sábado de la transmisión Porque Está decepcionado Porque le dije que La noche del partido No salgo Ah, que sus ¿Cómo? Que no sé Qué le dije Pero Jaro Vicky Me hubiera cerrado Hace 15 años Y claro Pero Jaro Vicky La noche anterior del partido Tiene que estar en la puerta Del hotel de Peñarón Para ver todo lo que pasa Como hacíamos Jorge y yo Cuando éramos jóvenes No es No van a salir Exacto Cámbialo Cámbialo Que vaya Que vaya Perdón Antes de irnos Ya quiero una cosita más No, te iba a decir ¿Qué momento es lo de Lo de Liverpool? Ah, sí Está bravísimo Porque Bueno Prácticamente está Descartado Que pueda llegar A una copa Es muy difícil Me parece que es Imposible No sé si Capaz que matemáticamente Hay una lejana chance Para eso Estaba a 8 puntos Cuando arrancó la fecha Por eso De la subamericana Del octavo Y está en una posición Que el año que viene Va a quedar comprometido En el descenso Mirá, con este resultado Queda penúltimo En el anual Y Deportivo Maldonado Va a descender seguramente O sea que quedaría Arrancaría último El anual Y además de eso Estaría quedando Del octavo 2, 4, 6 Que Racing Que sacó un punto Estaría quedando A 11 puntos Del octavo Para ir a la copa Subamericana Tendría que ser De aquí en adelante Una campaña Perfecta Para poder pensar Que capaz que puede Porque lo demás También suma puntos No, pero además Es lo que decías vos Por lo menos Para no terminar último O sea Como está hoy El descenso Que bajaría En Deportivo Maldonado Miramar y Fénix Arrancaría último 5 puntos por debajo De River Y 8 puntos Por debajo De Cerro No, no Porque digo Es increíble Que un equipo Que en los años Para empezar Es el campeón uruguayo Actual Que en los últimos años Ganó todos los campeonatos Juego Libertadores O Subamericanos Siempre Siempre Esté en esta situación Y más allá De los cambios De plantel que tuvo Como se desacomodó Totalmente Y cómo pasa eso Bueno, está Si es el momento ese Que empezás a vender jugadores Los jugadores además Se quieren ir Obviamente Hicieron carrera Tienen expectativas Y esa renovación No se da Correctamente Y te pasa esto Ya no que quedes Que no clasificas En la Copa Dicen que es último En el campeonato Y levantar esto Y lo otro Todavía no lo actualizaron En la tabla Pero según Lo que calculé hoy En la calculadora Después de la victoria De Miramar Miramar quedaría Uno con Trescientos y pico Y Cerro Perdón Uno con Ciento treinta y pico Y Cerro tiene Uno con Ciento sesenta y dos O sea Quedaría en la pelea Y River Tiene Uno ciento noventa y uno Ah dale Tira el promedio Actualizado Entonces En este momento Décimo cuarto Miramar Con Uno cero noventa y seis Uno cero noventa y seis Ah entonces calculé mal yo Fénix Uno cero setenta y tres Que es el que está abajo Bueno Deportivo Tiene Cero novecientos cincuenta y cinco Y Cerro Tiene Uno Ciento sesenta y uno Yo lo que tengo es Ciento sesenta y dos cerro Y cero setenta y cuatro Fénix Pero bueno Es una décima Y después está Por ejemplo River Que tiene uno ciento noventa y uno Ah ya Pero estaba pensando Me dijiste Miramar queda en uno Cero noventa y seis Cero noventa y seis Para tener un ejemplo Tiene treinta y cuatro puntos Sobre treinta partidos Sobre Eh Sí Treinta y uno Sobre treinta y uno partidos Perdón Y por ejemplo Rampla y Progreso Que son los que vienen Con Con Miramar Tienen treinta y siete Y treinta y ocho puntos Claro O sea Si ganara Un partido más Ya quedaría como Rampla Y pasaría Cerro Racing Y Fénix O sea te digo Miramar va a dar la pelea ¿Cómo ¿Cómo lo salvó El arranque del campeonato? A Progreso ¿No? Sí Es verdad El arranque del clausura De la apertura De la apertura De la apertura De la apertura La verdad en un momento No me quedé pensando en Miramar Cómo lo salvó el intermedio Que fue donde empezó A Miramar el intermedio A Progreso fue la apertura Que tuvo varios partidos Que incluso fue el líder Del campeonato Varios partidos Durante varias fechas Digo No varios partidos Este No y antes de la tanda Saludar a la gente De Unión Atlética Que me dijeron Que ayer fue un gran Festejo gran Porque vuelve a la Liga Uruguaya ¿Cómo no? Después de retar a un Capitol Muy desmado Esa cosa del calendario Del básquetbol uruguayo ¿No? A un Estocolmo Perdón Muy desmado Por esas cosas del calendario Capitol perdió con Capitol quedó Marchio con Goez Con Goez Este ¿Y a Goez no lo vas a saludar? Yo lo saludé Cuando ganó No, no, muy bien Porque fue Esto fue hace como Cuatro o cinco días Que subió Goez Sí, sí, sí Está bien El tema de que Estocolmo Perdió a todos los jugadores De Sporting Y al técnico Porque se iban a la Liga Claro Un desastre Claro, el calendario lo mató Un desastre Pero bueno Saludos a la gente de Unión Atletica Para mí es una alegría Que vuelva un equipo Con Unión Atletica Es un equipo de primera Sí Porque vos estabas poniendo Como un cara No, en mi infancia Era un equipo más de segunda Pero en los últimos En la década En el siglo XXI Se logró instalar Es un equipo que está bien Que esté en primera Porque además Ese equipo lleva a mucha gente Sí, lleva a mucha gente Y está bien Que Unión Atletica Esté en primera Me alegra mucho Un abrazo particular Al canario de la Ferrandería Y al negro Cristi Digo, que más allá De las bromas Que le decía hoy a Ramiro También lo felicito Sí No, porque una cosa es la broma Otra cosa es Las rivalidades Igual eso de que El tipo de Chuy Que sea hinchado de Unión Atletica Es una cosa Que no lo voy a entender ¿Qué creen que te diga? ¿De dónde sacó Ser hinchado de Unión Atletica? Eh, del Nano Ah, del Nano Ah, claro De Tío Un abrazo para el Nano también Bueno, se nos viene La Liga Se nos viene Se les viene, sí Pero yo no estoy diciendo Nosotros ya que andamos En el Metro Este año Recontra cumplimos Es periodístico Vamos a la marrón Nada más Desde el punto de vista periodístico ¿Sabes lo que vale jugar a la Liga? Yo no sé cómo van a hacer ustedes Medio palito por lo menos ¿Ustedes le digo a la hinchada de Unión Atletica Atrás del vino? ¿Medio palito para qué? Para pelear el descenso Para pelear el descenso Claro, obvio O sea, loco Hacemos la pausa Felicia Acero Las verdades del profesor La Hinchada de Unión Atletica La Hinchada de Unión Atletica La Hinchada de Unión Atletica La Hinchada de Unión Atletica